La cueva del dragón. Hola, ¿qué tal? A veces voy a hablar de esta vía del texistle que se llama la cueva del dragón y de hecho está en el sector del dragón, así es como que la vía ancla de aquí, de este segundo sector del texistle. Y bueno, es un once A muy divertido, de hecho sería de mis vías favoritas del texistle, si no es que la más favorita hasta ahora. Y bueno, tiene dos inicios del mismo grado, ¿no? El primero es este que estoy haciendo como por todo el filo y hay otro inicio alternativo para la primera placa y a la izquierda dentro de la cueva, que tiene un montón de cazuelas. Entonces realmente no afecta el grado porque el crux está como por la octava placa o por ahí. Y pues también en la cueva, en una de las cazuelas hay un panal de abejas, entonces pues no muy recomendado darle por ese lado. Así que, pues bueno, en general esta vía está súper divertida, estuve a nada de que me saliera a vista, la iba armando, pero pues cuando llegué al crux tomé una mala decisión y me fue de un lado donde ya no había agarres. Y se me olvidó usar el recurso del desescale, muy importante en esa situación, poder desescalar para volver a encontrar, ¿no? Si leíste mal, pues a lo mejor todavía ni estás bombeado, pero pues se te cierra la mente y no se te ocurre, ah, pues desescalo y ya veo y le doy, ¿no? Entonces sí, ese es un recurso muy importante que hay que usar si estás dándole a vista o a flash algún tipo de vías. Y de hecho recientemente ayer lo pude poner a prueba en Pericos, me salió a flash un 11B, la de brazos de acero. Que, pues no, no la grabé, pero espero grabarlo pronto. Y ahí empleé como dos o tres veces el recurso de desescalar, ¿no? Que le intentaba por una manera y no podía, entonces bajaba, respiraba e intentaba otra manera y no, salía, bajaba, respiraba y otra manera. Entonces, pues, pues sí, es un buen recurso para no dejar ir esas vistas, esos flashes, muy recomendado. Pero bueno, de vuelta a la vía, como pueden ver, en Clásico Texistle es una vía súper larga de 13 placas. Y también, pues en Clásico Texistle está, pues, bastante sucia en el sentido de que, pues, hay árboles así cruzado en medio, hay, este, cactus, hay piedras. Pero, pues, está hermosa la vía, ¿no? Realmente la recomiendo muchísimo. Yo en lo personal incluso no le daría el 11A, yo le pondría un 10D, creo. Pero, pues, igual y fue porque se me acomodó la beta o no sé. Entonces, pues, sí está, pues, puede ser también que entre en factor la resistencia y por eso sea 11A, pero, pues, ahí diría 11A menos o 10D, por ahí. Le daría el grado. Como pueden ver, pues, la vista está chingona, ¿no? Y ahí estoy a punto de llegar al verdadero crux. O sea, aquí creo que todavía, según yo ya había pasado el crux y estaba un poco contento, pero no, ahí no era todavía, en verdad. Es en el siguiente árbol, así como de esos. Y, bueno, yo creo que ya los voy a dejar con el audio original para que le den un vistazo. Y, pues, nada. Nos vemos la otra semana con otro video del Texistle. Todavía tengo algunos videos de pericos que no he publicado, así que tengo aquí un colchoncito en lo que grabo nuevos pegues. Quiero grabar Venus Mamas de pericos, quiero grabar este, esa, la de brazos de acero. Y, bueno, y, pues, a ver lo que se vaya dejando, ¿no? Lo vamos a ir grabando. Así que, pues, gracias por ver los videos como cada semana y espero estén muy bien. Y manténganse seguros en esta, en estos meses que van a venir de coronavirus y así, así que, pues, venga. Así podemos. Bye. 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 Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Ahí está. Esta es la parte más hebrada de la vía. Uy, uy. 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 Listo. La vista que se fue. Uy, uy. 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 Uy.